Lula o Bolsonaro. Los brasileños eligen este domingo a su próximo presidente en unos comicios a los que están convocados 156,4 millones de votantes. Me siento como en la elección de 1990. Es muy similar porque fue el regreso de la democracia, así que es lo mismo, la gente está muy dispuesta a votar. Los colegios electorales cerrarán sus puertas sobre las 17 horas local y posteriormente el Tribunal Superior Electoral comenzará a difundir los primeros boletines con resultados oficiales. El exmandatario Luis Ignacio Lulada Silva aparece como favorito en todas las encuestas. Votó en Sao Bernardo do Campo, donde inició su carrera política. Desde allí manifestó que el país necesita recuperar el derecho de ser feliz. Desde el otro lado, en el Colegio Electoral de la Villa Militar de Beo de Janeiro, Jair Bolsonaro aseguró que ganará los comicios en la primera vuelta. Elecciones limpias, no hay problema, que gane el mejor. En esta jornada también se elegirán 27 gobernadores, 513 diputados, un tercio del Senado y se renovarán a los representantes de las asambleas legislativas regionales. Según las últimas encuestas, Lula tiene una clara ventaja de 14 puntos porcentuales sobre Bolsonaro y recibirá entre el 50 y 51% de los votos. En caso de que ninguno de los candidatos alcance más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados tendrán que enfrentarse a una segunda vuelta prevista para el 30 de octubre.